Buenas amigos, como ya os dije, vamos a darle ahora a Markov en 6 minutos, así que esta vez vamos a intentarlo hacer con prisas, ya que el de Goliath lo hice lento para mostraroslo, aunque lo repetiré y ya os enseñaré el oro. Vamos a ver que tal con Markov y vamos a ver si... ahí está. Usa el fusil de rayo para herir gravemente a los enemigos. El rayo también puede atacar en cadena a grupos de enemigos. Usa las minas eléctricas para atender emboscadas o en combates cercanos. Tardan unos instantes en armarse. El fusil de asalto es ideal a larga distancia. Usa el escudo personal con el asalto en combate. Espera hasta que el monstruo ataque y activalo para ser invulnerable temporalmente. Perfecto, pues ahí está. Ahí está, ahí está. Debes encontrar a Hank. Vamos. Encontraré a Hank. Recojo a Vali y a Maggi y me paso con la nave. Yo buscaré a Hank. Se ha portado luchando solo contra el monstruo. Se merece un rescate a tiempo. La mochila propulsora funciona. Dale las gracias a Ibrahan. Podrás dárselas tú mismo cuando salgas de ahí. No está mal esta mochila de Rank Rayad. Las de Pitre no me impulsan lo suficiente. Hank dijo lo mismo. Aunque de una manera más colorida, claro. ¡Estás muerto! Vale, ¿y las coordenadas? Vale, aquí el movimiento lateral es de otra forma. No es moviendo doble lateral, sino doble espacio. Vale, vale. Bueno, me sale ya algo o no me sale. Bueno, amigos, pues nada, ya ve. No me pone donde debo de ir. Me parece impresionante. Ah, vale. Ay, señor. Es que, tío, es que ellos... Si esquivo ya una vez por un lado, vale esquivar para todos ellos. Ay, amigos, amigos, amigos. Ay, amigos. No hay pájaros gigantes. No hace falta que los mates. Suelen ser inofensivos. No quisiera dejarle comida. Vale. 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 Tenemos que dejar pulsado el escudo, ¿vale? Hay que dejar pulsado el 4. Para que tengas cuidado con un perezoso de élite enfadado. Con mi escudo me vas a ir de zona. Levántate. Muerto. Pues ya veis, tenemos que matar a todos los personajes para así... Ahora los traigo. Les enviaré las coordenadas del punto de reunión. La madre que ese monstruo es demasiado para los dos. Doyme. ¿Has visto la bestia que tenemos que matar? Sí, sí. Y deja que te diga a su hermano. Es grande y está cabreado. Jeje. Como yo. Sí, sí. Sabía que dirías algo así. Lo comina. Un tirano. Vale. Venga, comina. Sacaremos a la bestia. El maquillito va a morir ahora. Vale, perfecto. También da fuerza a los monstruos que nosotros matemos. No solo al bicho. Vale, vale, vale. Perfecto. Ya veis, si pulsamos espacio podemos ir planeando. Llegamos. ¿Nos echabais de menos? Pues sí, Valerí. Ningún hombre en su sano juicio combatiría al monstruo sin ti. Vale. Venga. Estamos siguiendo las huellas. Vale, están arriba. Perfecto. Vamos. Vale, pues tiene que estar ya por aquí. Vale, perfecto. Lo hemos encontrado. Y ahora vamos a darle candela. Mira qué bonito es. Más bonito que un pez tan bobo. ¡Toma ya! Trampas listas. ¡Tranquilizadme! 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 podemos irnos vale pues aquí tenéis el otro tutorial a ver qué tal lo hemos hecho de tiempo ya sé que no lo hemos hecho bien porque ha habido ahí una historia rara una historia rara con los desplazamientos pero bueno yo os digo también lo haré y os lo enseñaré amigos vale pues ya cuando lo tenga os lo mostraré y ya sabéis like porque haré muchas cositas de volver